Para toda la gente que está congregados en el Diatuba Oye Hola, muy buenas noches Y que estamos aquí Para hacerlos bailar y gozar De la y de santos, para ti Para aquellos bailes Restaurante La Madera Sechería Y de Calma El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos humedecidos Y entre sollozos humedecidos Que solo yo era enamorada Que solo yo era enamorada Es tan difícil y complicado Hay yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado Hay yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré El juramento que nos hicimos El juramento que nos hicimos Con tinta, roja y papel dorado Con tinta, roja y papel dorado Y entre sollozos humedecidos Y entre sollozos humedecidos Y entre sollozos humedecidos Que solo yo era enamorada Que solo yo era enamorada Es tan difícil y complicado Hay yo olvidar a quien se quiere Es tan difícil y complicado Hay yo olvidar a quien se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De dos amores que se han jurado De dos amores que se han jurado Amor eterno y en el cielo Amor eterno y en el cielo Vivir juntitos como angelitos Vivir juntitos como angelitos ¡Una bandasina! ¡Así se goza en mi una! ¡Eso! El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio ¡Qué bonito es el amor! El amor es imborrable El amor siempre es eterno El amor no tiene precio ¡Qué bonito es el amor! ¡Eso! ¡Qué hermosa canción para toda la gente ¡Más alegre! ¡Para todo el público más divertido!